¿Qué es la sesión de Albasud? La sesión del informe de Erika sobre turismo social en Argentina, la desarticulación de una política pública con voluntad democratizadora. Además nos estarán acompañando Marcelo Vilela, Inés Albergucci y Ernest Cañada en los comentarios. Las preguntas las vamos a estar resolviendo mediante comentarios, las pueden ir poniendo ahí y al final vamos a hacer una o dos rondas de preguntas para despejar dudas que vayan surgiendo. Bueno, Erika Schenkel es doctora en ciencias sociales, con mención en ciencias políticas y administración pública por la Universidad Nacional de Cuyo y tiene un postdoctorado en ciencias humanas por la Universidad de Buenos Aires. Docente de la Universidad Nacional del Sur, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con ISET de Argentina y colaboradora de Albasud. Desarrolla como líneas de investigación las temáticas vinculadas al turismo en sus aspectos políticos, sociales y particularmente el abordaje de la política turística y el turismo social en Latinoamérica. Así que Erika, en cuanto quieras comenzar, bienvenida, felicitaciones y adelante. Gracias Pamela, antes que nada agradecerte a vos, agradecerles también a los comentaristas, personas con las cuales uno viene compartiendo distintos espacios de intercambio, de reflexión, desde el respeto, del cariño. Bueno, agradecerte Marcelo, agradecerte Inés también, agradecerte Ernés. Es una alegría enorme que puedan estar hoy aquí con nosotros, sobre todo en este momento del año donde la agenda está muy complicada. Así que gracias por hacerse un tiempo. Decirles, antes que nada, que es una enorme alegría poder finalmente presentar este informe después de tanto tiempo de trabajo, un informe que fue difícil cerrarlo y que requirió la colaboración, la participación de diferentes personas que fueron colaborando a lo largo de este recorrido. Así que un gracias también a cada uno de ellos y contarles que el informe surge de, antes que nada, un enorme compromiso colectivo y personal de creer que era momento indispensable y fundamental de empezar a generar evidencia empírica, análisis crítico, que permita poner en evidencia la crítica situación que está atravesando la política pública de turismo social en Argentina, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de la nación. Y esto sin dudas, con el propósito de incidir en la continuidad de una política pública que en diferentes momentos de la historia argentina supo intervenir en beneficio de las amplias mayorías. Y para poder afrontar este desafío nos parecía indispensable partir de un abordaje histórico, de una perspectiva que nos permita trabajar con un agregado temporal amplio, que justamente permita poner en contexto y permita entender la significancia y la gravedad de lo que está sucediendo en el presente. Cuando empezamos a indagar, sin dudas, en el origen del turismo social en Argentina, nos encontramos con unos inicios muy vinculados a lo que tuvo que ver con la Argentina de los años 30 y los años 40, que nos hablaba de un proceso de movilidad social ascendente, que se vinculó a la conformación del Estado benefactor argentino, que implicó que esos sectores obreros que emergen con el proceso industrial comiencen a ser también sujetos de derechos a partir de la conquista laboral, de reivindicaciones como jornadas limitadas diarias, descanso semanal, indemnizaciones por despidos, pensiones, vacaciones periódicas pagadas. Un proceso que los historiadores, Elisa Pastoriza, Juan Torre, han denominado democratización del bienestar, y que implica con un proceso de redistribución de la renta que permitió que por primera vez en la historia argentina el componente salarial sobrepase a la ganancia obtenida en términos de la renta, en términos de Producto Bruto Interno. Sin dudas, esto se consolida con la llegada del primer peronismo al poder en la década del 40 y empezó a consolidarse a partir de la implementación de una política pública de turismo social que exigió y precisó la instrumentación incluso de un financiamiento específico por ley que fue adjudicado por el famoso decreto ley número 33.302 de salario mínimo básico y móvil que estableció que un 3% del aguinaldo iba a destinarse a una política de turismo social que no solamente implicaba el tratamiento de cuestiones de movilidad y de gestión sino la construcción de complejos estatales, de infraestructura pública, de colonias vacacionales en los principales destinos turísticos del país siendo sin dudas el ejemplo emblemático las colonias de embalse y las colonias de Chapadmalal justamente porque ocho décadas de haberse construido hasta febrero de este año continuaban sosteniendo el sistema de turismo social en Argentina. y es muy interesante analizar cómo estas transformaciones que atraviesan la estructura social argentina llegan también a la esfera de la práctica de esparcimiento y a la práctica turística estas conquistas implicaron no solamente para el sector popular las posibilidades del acceso al descanso a necesidades básicas como vivienda, como alimentación, como educación sino también a aquellos servicios y bienes que eran adjudicados a una minoría en los años 40 y que incluyen la cuestión del esparcimiento fíjense en qué interesante lo que sucede cuando analizamos los visitantes alojados en Mar de Plata a lo largo de todo lo que fue el siglo XX y ese proceso de expansión del turismo popular que llega a este principal destino nacional que hoy en día todavía sigue teniendo Argentina a partir de los años 30 y sobre todo de los años 40 una expansión de la práctica turística que se va a dar de manera muy clara hasta los años 70 cuando a manos de la última dictadura militar se pone fin al Estado benefactor argentino y con este al inicio de una serie de políticas neoliberales que implican el fin de la institución del trabajo asalariado y con esto el fin de esa estructura homogénea que caracteriza la estructura argentina del siglo XX para darle lugar a una estructura cada vez más fragmentada y excluyente dos hechos fundamentales que transcurren este siglo XX y que van a condicionar sin dudas la política de turismo social en el siglo XXI el primero de ellos fue la famosa cancelación del Fondo Nacional de Turismo Social que había creado el primer peronismo en el año 1945 cuando el entonces ministro de Economía de la última dictadura militar Martínez Dios decide eliminar dicho canon y englobar la partida dentro del IVA lo que implicó interrumpir la financiación específica que tenía el turismo social por ley y por tanto pasó a depender del presupuesto que cada gobierno decida adjudicar ejercicio por ejercicio y otro hecho trascendente sin dudas en la materia fue el regreso de la democracia en el año 1983 y con este lo que había sido la reinserción definitiva del turismo social en la agenda pública argentina porque en estos 40 años de democracia vemos una continuidad de las prestaciones hasta el corriente año que muestran una reincorporación del tratamiento público del turismo social paralelamente a esto también comienza a visibilizarse un interés cada vez marcado del Estado Nacional Argentino por promover los arribos internacionales por fortalecer el turismo receptivo y esto va a explicar cómo de manera paulatina el turismo social comienza a perder centralidad esto sin duda se va a materializar a partir de lo que fue la sanción de la nueva ley nacional de turismo la ley 25.997 que vino a reemplazar la antigua ley de turismo de la década del 50 que había desarrollado el gobierno de Frondizi y esta nueva norma vuelve a destacar el turismo social vuelve a priorizar en términos discursivos la necesidad de una política pública al reconocer al turismo un derecho socioeconómico de las personas pero al mismo momento destaca como política prioritaria al turismo receptivo ante esa necesidad de atraer divisas internacionales con balanzas comerciales cada vez más deficitarias esto incluso es precisado por la nueva ley de turismo que crea un organismo descentralizado el famoso Improtour para fortalecer el turismo receptivo y centralizar todo lo que tiene que ver con la promoción turística de Argentina en el exterior fíjense la significancia que se le otorga a esta política sectorial que la propia norma le adjudica al 40% de lo que fue el histórico DNT un impuesto que crea el Estado argentino hace más de un siglo y que corresponde a pasajes al exterior al turismo emisivo y que hasta ese momento en su totalidad se destinaba al organismo que estaba vinculado al tratamiento público del turismo a partir de esta norma el 40% de este DNT pasa a financiar al Improtour pasa a financiar la promoción internacional y fíjense que interesante lo que sucede en términos presupuestarios cuando uno analiza el impacto que tiene esta política que no es otra cosa que replicar lo que venía sucediendo en otros países de América Latina con estos organismos de promoción de carácter mixto cuando analizamos lo que sucede con el presupuesto que el Estado argentino le destina al turismo desde la década del 90 hasta el último presupuesto presentado prepandemia y ahí nos encontramos como el turismo social va perdiendo centralidad un turismo social que hasta la década del 90 concentraba cerca de 6 de cada 10 pesos que el Estado argentino le destinaba a la política turística para caer a medida que se van precisando estos programas y estos planes que priorizan el turismo internacional y sin dudas con la ejecución del ImproTour a partir del año 2006 que pasa a concentrar la mayoría de los recursos destinados del área a tal punto es esto que el último del presupuesto presentado prepandemia el ImproTour llega a concentrar el 80% de los recursos totales del área y esta situación sin dudas origina un escenario de prepandemia de gran complejidad una política de turismo social que continuaba prestándose pero en niveles mínimos lo que explica que de los 16 hoteles en total que suman Embalse y Chapadmalal solamente 6 hoteles estaban operativos para fines de turismo social al año 2019 la mayoría de estos en estados de abandono clausurados por falta de mantenimiento y de inversión y los que se encontraban operativos en muchos casos adjudicados a otras dependencias para cumplir con fines que no eran fines de turismo social sin dudas el caso emblemático fue la transferencia de dos hoteles de Chapadmalal en ese momento a Gendarmería sin dudas acontece un punto de inflexión en este análisis que tiene que ver con la irrupción de la pandemia COVID-19 en el año 2020 pandemia que coincide también con un cambio de gobierno en la gestión nacional con el inicio de la gestión del Ministerio de Turismo y Deportes que sin duda se va a ver condicionada también por lo que fue la política y la crisis sanitaria imagínense que Argentina tuvo sus fronteras internacionales cerradas por casi dos años y esto implicó una suspensión casi total de todo lo que tenía que ver con turismo internacional y de este modo mucho de lo que se había pensado para invertir en promoción en el exterior como gustaba ese presupuesto que les mostré anteriormente en ese gráfico lineal no pudo ejecutarse a tal fin por tanto se dio una resignificación de partidas que por primera vez en mucho tiempo nos volvieron a mostrar una domesticación de la agenda sectorial un residente que volvió a ser prioritario en materia de política turística esto se vio muy claramente con distintas iniciativas que buscaron fortalecer el turismo nacional el famoso previaje un programa que fortaleció los turismos de proximidad sobre todo beneficiando a destino local destino regional e incluso también destino de larga distancia de Argentina muy vinculado tradicionalmente al visitante internacional que adquiere mayor presencia del residente y sin dudas un nuevo protagonismo del turismo social esto se formaliza con el famoso plan nacional de fortalecimiento del turismo social que crea distintos programas de intervención que convienen y comienzan a implementarse de manera clara sobre todo a partir del año 2021 por ejemplo comienzan a desarrollarse todo lo que tiene que ver con el proceso de recuperación de infraestructura tanto en Chapaz Malal como en Valse e incluso también la recuperación de mucha infraestructura turística pública que dependía de provincias y que estaban en estado de abandono la incorporación de a la mesa de diálogo de un ministerio de turismo y deportes de actores de la economía social y popular que permanentemente habían sido desvalorizados por la política turística nacional a tal punto que logran establecer y sistematizar un montón de hotelería y centros recreativos controlados gestionados por mutuales sindicatos cooperativas en un catálogo que logra reunirse y visibilizarse como parte del turismo social de la Argentina esto sin dudas comienza a visibilizarse con la reapertura de hoteles que comienzan a incorporarse una vez puestos en valor prestaciones de turismo social que comienzan también a reactivarse y personas turistas sociales que empiezan a crecer de manera clara año a año pero más allá de esta cuestión cuantitativa de la reactivación de la política lo más interesante que retomamos en el informe es el alcance inclusivo que logra alcanzar a partir de una serie de prioridades que establecen el propósito de facilitar ese viaje turístico especialmente en grupos y en personas que atraviesan situaciones sociales críticas por ejemplo sectores de las infancias y sectores de la adolescencia incluso que transitan en hogares de tránsito hogares de anciano para la tercera edad escuelas públicas de distintos lugares del país familias que perciben hasta dos salarios mínimos vitales y móviles personas con discapacidad que en conjunto logran ser los alcanzados mayoritarios por esta política de turismo social y esto aparece muy claramente en los distintos testimonios que fuimos relevando a lo largo de este tiempo donde la práctica turística es valorada es destacada a partir de un montón de propósitos sociales que tienen que ver con la posibilidad del descanso con la posibilidad de la interacción con la posibilidad de disfrutar de un tiempo con la familia o con los amigos la posibilidad de acceder a prácticas de conocidas porque la gran mayoría de estos usuarios se autodefinen como viajeros no frecuentes en muchos casos incluso que viajan por primera vez que por primera vez transitan la experiencia del turismo que valoran la alimentación abundante y variada y muy presente también en la tercera da esta cuestión de tener un tiempo de vida útil sentirse útil tener un tiempo de calidad tener un tiempo que permite y que se vincula la posibilidad de entender a la salud también de una perspectiva integral que interpela al bienestar que interpela a la calidad de vida y esta impronta positiva también aparece en gran parte de la población residente donde se emplazan estos complejos vacacionales en el caso de Embalse y en el caso de Chapadmalal comunidades que forjaron su historia como localidad muy vinculada a la historia de estos complejos familias que llegaron a esas localidades porque alguno de sus integrantes consiguió lugar en la construcción de estas colonias o prestar servicios en la limpieza o en la alimentación de los servicios que ofrece el complejo e incluso en la actualidad destacar esta posibilidad de usar la unidad turística como un espacio de sociabilización y disfrute esas áreas del dique esas áreas de la playa esos paseos recreativos esas plazas saludables son parte de la sociabilización y el disfrute del propio residente de Embalse y de Chapadmalal incluso destacan que el propio servicio médico que funciona en la unidad turística para el visitante ofrecía servicio de atención primaria a la salud lo que era muy valorado esto también aparece sin dudas en el marco de la dimensión económica en estos testimonios permanentemente se visualiza la gran dependencia que tienen estas localidades al turismo social y concretamente a la apertura o la clausura de los hoteles la mayoría fíjense en los testimonios destacan estas unidades como parte de nuestra identidad la principal fuente de empleo el motor de la economía dado que la mayoría de las familias dependen de estos complejos sea porque trabajan para el estado para los concesionarios prestando el servicio de gastronomía de limpieza de mantenimiento o porque han emplazado distintos locales comerciales informales aledaños a estas unidades para poder sostener su economía familiar ahora bien también la política de turismo social dejaba grandes cuentas pendientes que en el informe profundizamos y que eran fundamental empezar a discutir y corregir y uno de ellos sin dudas tiene que ver con la calidad del trabajo generado cuando uno analiza las personas contratadas por el estado para prestar servicios en la unidad turística nos encontramos con un estado que ha ido precarizando las condiciones laborales sobre todo a partir de la década del 90 con la reforma laboral del año 1996 que muestra una caída sistemática de ese empleo permanente y que en el nuevo siglo todo el empleo generado reviste el carácter transitorio esto explica en los testimonios de los trabajadores por ejemplo que aquellos que lograron formar parte de la planta permanente se sientan unos privilegiados mientras que aquellos que son parte de la planta transitoria enumeran la cantidad de actividades que tienen que desarrollar a lo largo del año para tener mayor estabilidad y a su vez cuentan la incertidumbre que se genera por no saber si ese contrato va a ser renovado otra de las grandes cuentas pendientes sin duda se vincula con la propia prestación del servicio desde el regreso de la democracia que el estado ha concesionado los servicios a empresas que participan del turismo social a partir de ser adjudicadas en procesos de licitación pública que para los años 2000 ya incluía todos los servicios de las unidades turísticas gastronomía alimentación limpieza mantenimiento y fíjense la importancia que adquieren estos concesionarios que cuando uno analiza cómo se distribuye el presupuesto de turismo social 6 de cada 10 pesos que el estado asigna en la gestión de estos programas es terciarizado por la empresa concesionaria por tanto la calidad del servicio y la prestación termina dependiendo de la labor de estas empresas situación que se ha complejizado bastante en el último tiempo debido al proceso de inflación que viene sufriendo Argentina y que se ha grabado sin dudas en el último lustro lo que originó que esos pliegos de licitación que en principio se pensaran para cuatro años debieran replantearse hasta convertirse en pliegos anuales que incluso requieren actualización tarifaria semestral esta cuestión de la actualización permanente de la tarifa en muchos casos es utilizado por estas empresas como un mecanismo también de presión para que el Estado actualice esta tarifa a tal punto que en muchos casos es replicada por medios de comunicación locales como sucede en el caso de Embalse y en estas discusiones estábamos todas necesarias e importantes de abordar cuando llega Javier Milei a la presidencia de la nación en diciembre del año 2023 y aquí el informe antes que nada parte de esta cuestión que creemos que es fundamental que ese triunfo de Javier Milei significó un triunfo de la extrema derecha por primera vez en la historia argentina por voto popular en este marco el informe lo que hace es tratar de responder a esa pregunta de cómo llegamos hasta aquí sistematizando sin duda un montón de factores externos que evidencian el ascenso de la extrema derecha en distintos países del mundo pero que sin dudas también discuten y se complejizan con muchos factores internos que nos hablaban de una Argentina del año 2023 de una situación de pandemia pero también de una Argentina que cumplía 40 años de democracia y que había tenido grandes alcances y grandes conquistas fundamentales en materia de derechos humanos en materia de derechos civiles pero que había dejado grandes cuentas pendientes en materia de indicador socioeconómico cuando uno analiza pobreza cuando uno analiza indigencia cuando uno analiza indicadores de desigualdad y no hicieron otra cosa que dificultar la posibilidad de mejorarle las condiciones de vida a la gente y en definitiva a las nuevas generaciones es en este marco que esa plataforma electoral antiestado antipolítica antiderechos que era pronunciada por Javier Milei con mucha violencia adquiere un voto mayoritario instancias de ballotage por el 56% y el informe empieza a profundizar en ese programa libertario que el propio presidente lo llama el plan motosierra que implica una réplica de ese discurso en campaña en materia de gestión pública nos encontramos con una serie de políticas que buscan un ajuste de acuerdo a este plan motosierra generalizado que habla de un ajuste sin atenuantes sin gradualismos que implicaron despidos en el sector en el sector público reducción de dependencias que implicaron una absoluta precarización de pensiones de jubilaciones de salario pero sin embargo cuando uno analiza y profundiza en este plan motosierra nos encontramos con que el ajuste no fue tan generalizado que hay determinados sectores económicos y sociales que están en una mejor situación incluso y esto también se replica en las dependencias del Estado una dependencia del Estado que nos genera un especial interés en turismo y en políticas turísticas es la Secretaría General de la Presidencia que maneja Karina Milley la hermana del presidente que ha tenido por ejemplo un aumento interanual del presupuesto del 200% y que ha pasado a centralizar la estrategia de la marca país en el exterior una función vinculada a la configuración de sus atributos nacionales que nos identifican en el mundo históricamente centralizó el área de turismo pasó a ser manejada por esta Secretaría e incluso los funcionarios del gobierno dejan trascender que el propio Improtour que venía funcionando dentro del área de turismo va a pasar a depender de esta Secretaría lo que implicaría no solamente contar con los atributos y las competencias para imponer una política de fortalecimiento del turismo receptivo y en definitiva qué lugares y qué atractivos se van a valorizar sino también controlar el 40% del DNT que en términos de recaudación el año pasado implicó contar con 60.000 millones de pesos y sin dudas entre las áreas más afectadas nos encontramos por ejemplo con el ex Ministerio de Turismo y Deportes que fue degradado a Secretaría de Turismo Ambiente y Deportes lo que implicó no solamente una desjerarquización en la administración pública sino sumar una nueva dependencia con menor presupuesto esto no solamente implica el poco interés que el Estado Nacional le otorga al tratamiento público del turismo que lo considera una actividad de interés privado donde el Estado no debe intervenir sino la propia área de ambiente que en el marco de los discursos que niegan el cambio climático y que en muchos aspectos han dejado de tener participación de Argentina en la Agenda 2030 ha generado también una gran reducción del presupuesto en la propia área de Parques Nacional que es una de las áreas que los mayores despidos está sufriendo en materia de turismo esto implicó por primera vez desde el regreso de la democracia volver a ser subsecretaría de turismo digo desde el regreso a la democracia porque el gobierno de Raúl Alfonsín había creado la Secretaría de Turismo en términos de presupuesto implicó funcionar con un presupuesto del año 2023 con una inflación interanual que en julio llegó al 270% implicó importantísimos despidos de personal sobre todo en personas con 20 y 30 años de antigüedad y el inicio de una fenomenal desregulación del área sobre todo en el área de agencias de viaje y transporte aero comercial entre las áreas más afectadas sin dudas está el turismo social el turismo social no solamente pasó a prorrogar un presupuesto que en términos reales es tres veces menor sino que agosto de este año tenía subejecutado el recurso en un 27% esto implicó despidos sobre todo en el área de la recreación y en el área de infraestructura mujeres arquitectas hombres arquitectos que generaban los planes de obra en las colonias vacacionales que son monumentos históricos nacionales la interrupción de las prestaciones la suspensión de obras y las clausuras de los complejos en febrero del año 2024 en este marco las máximas autoridades por ejemplo la subsecretaria de turismo nos dice que el turismo social tiene que ser autosuficiente en una entrevista a un medio de prensa y el actual intendente del malse nos cuenta que está muy avanzado un proyecto con la fundación mediterráneo un grupo español para privatizar 5 de los 7 hoteles de embalse estos discursos sin dudas están en línea con el fuerte interés inmobiliario que afecta a la zona donde se ubican los complejos vacacionales que lejos de ser un pasivo del estado son un activo en el caso de embalse más de 200 hectáreas en las sierras de Córdoba en el caso de Chapadmalal más de 80 hectáreas en la costa atlántica bonaerense son las que han sido revalorizadas en el contexto de movilidad residencial que se consolida en pandemia ahora bien más allá de estas afirmaciones tan grandilocuentes y estos proyectos tan disruptivos ninguna autoridad en comunicaciones informales se atreve a afirmar que la clausura de los complejos es definitiva por tanto reina una gran incertidumbre de lo que puede suceder con el turismo social en los próximos meses para finalizar porque sé que ya estoy en tiempo contarles que finalmente el informe se compromete con una serie de discusiones y conclusiones que justamente parten de esta crítica coyuntura y buscan generar una serie de alineamientos con el propósito de incidir en la continuidad de esta política pública que creemos que es imprescindible en este marco abordamos los grandes alcances que generaron 40 años de democracia que no son para nada menores pero también marcamos cuentas pendientes que explica que hoy nos encontremos en la situación que nos encontramos cuestiones que ya señalé un poco previamente que tienen que ver con el control con el manejo y la prestación del servicio y la posibilidad de lograr mayor participación del campo de la economía social y popular de las poblaciones locales y también la cuestión del financiamiento fíjense en qué paradójico nos pusimos nos pudimos dar una ley de la democracia de turismo que fue aprobada por todo el arco político y todo el sector privado apoyada por la CAD que le dio el 40% del DNT a la promoción internacional y no fuimos capaces de generar asignación de financiamiento al turismo social y con esto dejo un dato para finalizar como les decía se recaudó por DNT para el área de turismo 56 mil millones de pesos aproximadamente en el año 2023 y los gastos operativos de las unidades turísticas implicaron unos 2.500 millones de pesos es decir lo que equivale un 5% del DNT del cual el 40% se lleva al improturn con esto quiero decir que quizás si somos capaces de asignar una parte de este impuesto a turismo social estaríamos resolviendo gran parte de la sostenibilidad del sistema nada más muchas gracias bueno muchísimas gracias Erika hemos superado el aforo de las 100 personas así que sabemos que hay gente que no pudo ingresar a la presentación les agradecemos por el interés y esas personas van a poder acceder en los próximos días en la página web de Albasur va a estar disponible el video de la presentación se encuentra abierto el chat para realizar todo lo que sean preguntas y a continuación presento a Marcelo Avilera de Almeida es magíster en doctor en ciencias de la comunicación licenciado en turismo y especialista en planificación y marketing turístico docente de la licenciatura en ocio y turismo y coordinador del programa de posgrado maestría y doctorado en cambio social y participación política de la escuela de artes ciencias y humanidades de la universidad de Sao Paulo miembro de la alianza para la formación e investigación en turismo social y solidario de la organización internacional del turismo muchas gracias Marcelo gracias a ustedes me ven me escuchan bien si perfecto gracias bueno antes de todo me gustaría agradecer una vez más a a Erika y Ernest la oportunidad de estar aquí con ustedes de leer el informe producido por Erika la oportunidad de estar también con Pamela y Inés y de discutir con toda la gente por el chat lo que lo que piensan acerca del tema de turismo social que es mi tema de investigación desde mi maestría y que sigo involucrado con él sobre todo intentando mirar las realidades brasileñas y de Latinoamérica bueno tengo también antes de todo que disculparme por mi portuñol o sea que van a escuchar algunas cosas un poco raras pero a ver si intentaré hablar lo más lo más comprensible posible bueno mis felicitaciones a Erika por el informe conozco su trabajo desde hace mucho y es una gran compañera y estamos juntos en montones de cosas y de otros proyectos y otros que ella no sabe todavía pero que voy a voy a a invitarla y entonces es un placer estar con ella y con los demás compañeros acá y poder leer su texto que es súper importante creo que abre muchas puertas para para que pensemos otras posibilidades de investigación acerca del turismo social bueno feliz por el informe claro pero al mismo tiempo triste por lo que nos enseña Erika verdad la situación política en general de Argentina que conocemos más o menos bien porque pasamos hace poquísimo tiempo por algo más o menos parecido incluso la foto que enseñó Erika fue de acá de Brasil donde estaba también nuestro expresidente también de extrema derecha y infelizmente desafortunadamente creo que compartimos también las experiencias tristes de de estos gobiernos bueno claro que tenemos que tener esperanza y acá hoy estamos en una situación un poquito mejor pero como Erika ha dicho la extrema derecha está por todas las partes y incluso acá no está en el gobierno federal pero está en el congreso así que no estamos totalmente tranquilos tuvimos hace poquísimo tiempo las elecciones municipales y la derecha también se 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 presentó de una manera muy fuerte o sea creo que los retos para para la democracia para la política y para el turismo social acá también siguen complicados claro que al leer el texto de Erika y después de su presentación para mí queda muy fuerte la comparación con la situación brasileña no solamente la situación política general como acabo de decir pero también las cuestiones del turismo y del turismo social más particularmente vivimos lo mismo por ejemplo con las cuestiones de cultura y medio ambiente el ministerio de cultura durante el gobierno Bolsonaro se convirtió en una secretaría de cultura bajo el ministerio de turismo o sea fue un poco al revés de lo que pasó en Argentina conservamos el ministerio de turismo pero sin ninguna importancia un ministerio político y con pocas pocas acciones y nada con respecto al turismo social eso desafortunadamente no es novedad porque el turismo social nunca ha sido una prioridad para los gobiernos brasileños tuvimos algunas experiencias sobre todo en el en los dos primeros en las dos primeras veces que Lula fue el presidente yo escribí algo en ese momento yo decía que yo tenía mucha esperanza de que por la primera vez con el con el partido de los trabajadores en el gobierno federal tuviéramos una 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 atención una proyección del turismo social y eso no pasó tuvimos algunas pequeñas experiencias por ejemplo el gobierno brasileño en estos estoy hablando de dos mil dos mil tres hasta dos mil diez más o menos tuvimos una tentativa de implementación del programa chileno de Cernatur para las personas mayores para los adultos mayores tuvimos una experiencia acá en Brasil que se llamaba Viaja a Más Melhor Idade pero que fue algo muy tímido frente al tamaño de la demanda y algunas otras experiencias de nivel de los estados o el nivel de los municipios de las ciudades y eso es lo que me gustaría decir desde el punto de vista de política pública y de acciones de los gobiernos brasileños en este periodo Erika nos enseñó la situación de las instalaciones hoteleras las colonias de vacaciones etcétera y acá tengo que decir que bueno también he hecho este paralelo con la situación de Brasil acá lo que tenemos como colonias de vacaciones más expresivas son las colonias de vacaciones de los sindicatos así que creo que es bien desconocido el turismo social vinculado a los sindicatos pero que seguro que tiene una expresión importante pero también hemos vivido algunas reformas laborales que han intentado rebajar la importancia de los sindicatos como decir tornar los sindicatos más flacos o sea las legislaciones laborales han prejudicado muchísimo también la vida sindical en Brasil así que cómo pueden los sindicatos mantener sus colonias de vacaciones si reciben cada vez menos aportes financieros y tenemos por fin una 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 experiencia muy conocida por lo menos acá en Brasil pero también por los colegas que investigan el tema que es la experiencia del SESC el servicio social del comercio que es una institución privada que ofrece actividades e instalaciones de turismo social a los trabajadores del comercio y del sector de servicios y turismo es una institución que está presente en todo el país y que tiene como he dicho una fuerza y una importancia muy grande me gustaría decir también que acá en general en Brasil vivimos lo mismo que ha enseñado Erika con respecto a la importancia que se da al turismo receptivo de extranjeros o sea cuando tuvimos cuando tuvimos en el pasado y cuando tenemos ahora la posibilidad de que los brasileños viajen no es por una política de incentivo al turismo interno sino que por una mejora de las condiciones económicas del país o sea la gente está tiene una situación un poquito mejor y puede viajar pero eso no pasa por una por una política verdadera de desarrollo del turismo interno la promoción sigue siendo para el mercado exterior y o sea y tenemos Lula de nuevo en el gobierno pero de nuevo también poca atención con respecto al turismo social hablando un poquito porque ya estoy casi en el fin de mi tiempo con respecto a la investigación de Erika a mí me gustó muchísimo y creo que es lo que me hace quedarme interesado por el tema del turismo social que es el alcance inclusivo del turismo social que las entrevistas han revelado o sea la participación de estos grupos que no tendrían otra posibilidad de realizar turismo si no fuera esta política que existió durante tanto tiempo ese alcance inclusivo que Erika nos ha dicho y lo que las personas han contestado o sea la importancia de viajar por primera vez yo costumo yo suelo pensar en la importancia de ver el mar por la primera vez gracias a estas oportunidades por ejemplo la posibilidad de quedarse en familia de quedarse de viajar con los amigos el descanso la alimentación el bienestar o sea los datos que ha presentado Erika a mí me hacen continuar involucrado y a pesar de todas las dificultades seguir investigando y trabajando por el turismo social bueno yo tendría montones de otras cosas para hablar porque de hecho el informe es súper súper rico como he dicho para mí me parece que he tenido montones de ideas para seguir investigando con el tema pero vamos a escuchar a las otras compañeras y las preguntas y sigo por acá para discutir con ustedes gracias una vez más bueno muchísimas gracias Marcelo ahora le daré la palabra a Inés Albergucci que es trabajadora social por la Universidad de Buenos Aires especialista en políticas públicas para la igualdad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Flaxo y maestranda en Economía Social por la Universidad Nacional de General Sarmiento se desempeña como docente universitaria de investigación en la Universidad de Buenos Aires y además se desempeñó como subsecretaria de Turismo de Argentina en el ex Ministerio de Turismo y Deportes hasta diciembre de 2023 bueno muchísimas gracias Pamela por la presentación por la moderación gracias Ernest muchas gracias Erika desde ya por por invitarme a comentar este 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 informe muchas gracias Marcelo también por por tu intervención bueno la verdad es que muy agradecida me siento muy honrada y bueno veníamos venía pensando varias cosas alrededor de de qué comentar en relación a este a este informe y y por lo menos me gustaría ordenarlo en tres cuestiones no no digo fundamentales pero en tres cuestiones que quiero que quiero resaltar en el día de hoy una es poner en valor el valor que tiene la investigación la ciencia este trabajo que hace Erika que lo hace como docente como investigadora como doctora de la de la universidad de la universidad pública también de las universidades nacionales de nuestro país que lo hace obviamente en articulación y colaboración con con albasud pero que insisto me parece que en la en la en la actualidad justamente ¿no? en estos tiempos en que las ciencias las investigaciones y y las universidades en general están siendo tan bastardeadas creo que que esta investigación que este trabajo cobra especial importancia creo también que 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 cobra importancia porque en el trabajo encontramos un análisis este riguroso un análisis metódico con con datos con evidencia empírica con información cuantitativa pero también con información cualitativa con entrevistas con observaciones bueno me parece el análisis documental que también hay me parece que que hace de esto una una investigación muy muy sólida que se anima a hacer un recorrido histórico pero que por sobre todas las cosas demuestra la valentía por por tratar de pensar y analizar este este presente que que algunos llamamos un poco distópicos entonces ahí me parece que eso es realmente un gran hallazgo un gran aporte en Erika en Erika particularmente encontramos una de esas investigadoras que es capaz de tener esa esa rigurosidad de no perder esa esa intención de ser fiel a sus convicciones y a sus pensamientos sin sin justamente dejar que eso opaque o le permita o no le permita leer la realidad con con mayor detenimiento creo que encontramos en Erika también una una investigadora que está pensando en cómo mejorar las cosas podríamos decir en cómo mejorar las políticas públicas las políticas de turismo social bueno una investigadora sensible también a los problemas sociales básicamente y hoy antes de que comenzara esta charla Erika comentaba que yo me estaba mudando lo cual es cierto y entre eso de la mudanza está el tema de empezar a ordenar libros que 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 bueno los tenía en cajas y demás y justo esta semana encontré ordenando esos libros un libro de Oscar Barsaski es un un matemático latinoamericano argentino latinoamericano que habla de justamente esta idea de la ciencia de la ciencia politizada dice bueno cómo es cómo se puede entonces ser investigador un investigador sensible a los problemas sociales cómo puede un investigador comprometerse de alguna manera con el con el cambio social y bueno una una de las maneras dice es siendo un científico rebelde bueno creo que en Erika encontramos esa esa idea de la rebeldía en tanto y en cuanto se pregunta y recorre lo que ha pasado históricamente en la política de turismo social pero también se atreve a pensar desde las universidades desde el conocimiento científico el presente que hoy tenemos entonces ese es un punto que quería que quiero rescatar y que quienes no tuvieron la oportunidad de leer el informe puedan puedan observar este tipo de análisis que que no muchas veces encontramos la segunda cuestión que que me gustaría también poner en valor y dejar planteada es justamente además del valor de esta investigación de este trabajo en particular de este análisis de una política que que podríamos decir es una política la del turismo social una política del bienestar una política del disfrute una política desmercantilizadora ¿no? de alguna manera y que de alguna manera busca liberar y hacer un uso ¿no? de nuestro tiempo y a propósito de eso y también en conversaciones que que fuimos teniendo con con Erika y en intercambios hace no mucho vino a Buenos Aires Nick Zernisek tiene un apellido un poco complejo de pronunciar canadiense coautor junto a Helen Hester de un libro que se llama Después del Trabajo una historia del hogar y la lucha por el tiempo libre básicamente en sus en sus aportes en sus planteos se preguntan ¿cómo puede ser posible que a pesar este del avance tecnológico y de esa promesa que además nos hacía la revolución tecnológica no no disponemos de más tiempo libre sino que en todo caso todo lo contrario y habla un poco de esta cuestiona un poco esta concepción neoliberal de la libertad que ignora que millones de personas tenemos que dedicar entre 50 o 60 horas al trabajo para poder sobrevivir y que en todo caso esa libertad se basa en el deseo irrestricto a determinados bienes y servicios obviamente disponibles para ser consumidos en el mercado bueno de alguna manera en este libro que también lo tengo acá conmigo ya encontrado plantea estos autores plantean tres si se quiere tres principios ¿no? cuidado comunal cuidado comunal lujo público y soberanía temporal yo me quiero detener en el lujo público Nick cuando cuando estuvo en Buenos Aires y dio una conferencia en la facultad de ciencias económicas de la universidad de Buenos Aires planteó diferentes ejemplos del mundo y de nuestro país también alrededor de la idea de lujo público que implica la idea de lujo público aunque suene paradójico algo que sea accesible para todos algo que ese lujo a veces es eso es un lujo que es un privilegio y demás bueno que pueda ser de todos y no de unos pocos y está pensando en servicios públicos en infraestructuras que de alguna manera garanticen o garanticen puedan garantizar que la libertad no sea solo tiempo vacío sino más bien algo con lo cual las personas tengan oportunidades de desarrollar sus capacidades de llevar adelante proyectos colectivos de generar mejores condiciones de vida bueno en esa charla que yo les mencionaba en la facultad de ciencias económicas da una serie de ejemplos de lujo público y entre ellos menciona la política de turismo social de nuestro país por supuesto nosotros ya la habíamos adelantado de la existencia de eso o como de alguna manera el aporte que él hacía junto a Helen Hester en su libro nos hacía acordar a una expresión a un emblema que entendemos tenemos los argentinos y las argentinas de lujo público como pueden ser estos complejos esta infraestructura pública estatal de turismo social como son los complejos de Chapaz Malal y Embalse que permiten que las personas puedan acceder a sus vacaciones independientemente de sus condiciones socioeconómicas pensar de alguna manera o como recrear como reivindicar este principio de lujo público en nuestro siglo XXI una pregunta que nos podemos hacer es de qué manera estos principios o este principio en particular nuestras sociedades pueden materializarlos qué tipo de infraestructuras o servicios podemos generar desde las políticas públicas para promover ese bienestar para hacer ese uso del tiempo libre un uso que permita desarrollar capacidades acceder a bienes culturales etcétera pregunta que podríamos decir ya para ir también finalizando me lleva a la tercera y última cuestión que quería dejar planteada que es la pregunta por el día después la pregunta por el día después de mi ley Erika planteó varios de los desafíos pendientes uno de ellos tiene que ver justamente con la cuestión del financiamiento acá por ahí hacer también este doble clic en ese planteo ¿no? Erika no habló de más impuestos porque bueno no sería posible sino de una afectación distribución específica de lo que hoy ya el área de turismo la cartera de turismo recauda y que pueda específicamente destinarse al turismo social por lo tanto digo no es para generar cuestiones que quizás después traen demasiadas complicaciones o que van muy contra la corriente pero es pensar es una propuesta muy concreta desde lo que es posible en los contextos actuales políticos económicos etcétera y frente a eso algo que compartimos también en su momento con Ernest en una nota que salió en Alba Sud a principio a principio de año creo ya no me acuerdo pero me parece que a principio de año que tiene que ver justamente como de qué manera podemos reinventar políticas tendencialmente más públicas o sea políticas públicas políticas públicas no sólo estatales que integren esas esas redes esas instituciones que mejoren estos servicios públicos que contribuyan a esa redistribución si se quiere más justa del tiempo y también a ese disfrute de ese tiempo libre entonces dejar planteada desde ya la convicción de la importancia de seguir trabajando por el mejoramiento de los complejos estatales de Chaparral y Embalse por el mejoramiento de la política de turismo social y también dejar planteada esta necesidad de ampliar esa red de infraestructura estatal y no estatal turística deportiva recreativa que pueda reconocer el aporte que tiene el Estado a través de las unidades turísticas pero también el aporte que hacen otros actores significativos en la producción de turismo como son los sindicatos como son las el subsector de responsabilidad social empresarial como pueden ser las mutuales asociaciones vecinales instituciones especializadas de esta manera constituir no solo la posibilidad de tener un financiamiento que haga más sostenible la política de turismo social sino también un sistema un sistema de infraestructura que pueda ofrecer esas oportunidades que tenga ámbitos especializados formalizados de calidad de calidad para para señalar ese principio de lujo público de promoción de derechos vinculados al esparcimiento al acceso al turismo a la recreación al deporte al tiempo libre bueno el el informe el informe es obviamente hace una descripción muy muy cruda de lo que de lo que hoy estamos atravesando deja por supuesto también una mirada crítica sobre el tiempo reciente el tiempo pasado reciente sobre el que también tuve responsabilidad y la verdad es que no deja de ser una provocación más a seguir aprendiendo a seguir mejorando y a y a poder seguir haciéndonos preguntas ¿sí? que que tengan en sus potenciales respuestas futuros posibles así que creo eso el día después de mi ley es el día que tenemos que pensar desde ahora y creo que este informe nos ayuda y mucho no hablo más muchas gracias muchísimas gracias Inés bueno por último doy la palabra a Ernest Cañada es doctor en geografía por la Universidad de las Islas Baleares coordinador de Arbasud e investigador postdoctoral de la Universidad de las Islas Baleares entre sus líneas de investigación ha desarrollado desarrollada entre América Latina y el Caribe y España además de cuestiones relacionadas con el trabajo turístico ha profundizado en el análisis de las posibilidades de transformaciones del turismo en sentido más equitativo y sostenible en sus múltiples expresiones también en el turismo social muchas gracias Pamela gracias tanto a Marcela como Inés que me antecedieron en la palabra os agradezco las vuestras intervenciones también por lo mucho que aprendí y me quedo con esta expresión que utilizaba Inés sobre esto de la ciencia politizada una ciencia rebelde que creo que perfectamente corresponde al planteamiento que ha querido hacer Erika con este trabajo y que de alguna manera nos inspira en Alba Sud de qué tipo de ciencia social queremos construir una ciencia social pensada para la emancipación creo que estamos ante un documento este estudio que ha hecho Erika que me consta que le ha supuesto una enorme cantidad de trabajo pero que es un documento importante que anuda tanto rigor analítico rigor científico con compromiso político con un compromiso moral por los de abajo por la defensa de los derechos de la mayoría de la población y por su inclusión en las políticas turísticas entonces agradezco a Erika especialmente este esfuerzo de trabajo y creo que como institución nos sentimos especialmente orgullosos de que forme parte de nuestra colección de estudios de informes Querría destacar tres o cuatro cuestiones de forma breve para dar paso a las preguntas que veo que tenemos planteadas en el chat pero querría resaltar del informe de esta investigación que nos ha propuesto Erika Schenken el esfuerzo que realiza en el análisis dentro del campo de las políticas públicas en turismo creo que es importante mencionar esta dimensión las políticas turísticas y en general su análisis han estado fundamentalmente orientado hacia las razones del mercado y de alguna manera han estado pensadas y orientadas hacia los mercados internacionales que podían permitir mayores niveles de acumulación y en estas políticas y en sus análisis el sujeto de la política turística parecía que no estaba presente que era invisible cuando en realidad era de forma muy clara estos sectores empresariales que eran los que se estaban beneficiando y en cambio era una política turística en la cual el sujeto no eran las mayorías populares las mayorías de la población que estaban demandando derechos demandando necesidades por eso creo que es clave disponer de estudios que pongan el foco en cómo se han construido políticas turísticas que ponían la infraestructura y la intención del Estado en brindar servicios y derechos a la mayoría de la población creo que esto era importante porque nos funcionó como un contraejemplo de que existen políticas que se han podido desarrollar políticas que ponían el acento en estas otras dimensiones creo que en segundo lugar el informe el análisis de Erika nos muestra con mucha potencia con mucha fuerza la experiencia argentina y creo que esto desde fuera del país desde fuera de Argentina es realmente importante porque no estoy tan seguro si ustedes se dan cuenta de la relevancia que tiene esta experiencia que tiene la construcción histórica de esta experiencia como fuente de inspiración para muchas de las personas que estamos trabajando en el intento de transformar el turismo y las políticas turísticas en un sentido más inclusivo más equitativo y la experiencia argentina nos ayuda a pensar las posibilidades de la transformación de las políticas y del sentido de las políticas turísticas a favor de estas mayorías por supuesto con sus limitaciones con sus errores con no haber alcanzado todo aquello que probablemente se hubiera querido pero este marco de referencia es importante para pensar las posibilidades de construir otro tipo de políticas a las que habitualmente estamos acostumbrados en muchos otros lugares y también especialmente desde Europa donde tenemos mucho que aprender de esta experiencia y probablemente no le podemos poner todo el peso de responsabilidad en el turismo social en la construcción de una alternativa pero es parte de este proceso el turismo social las políticas de turismo social junto con como ahora nos mencionaba Inés el turismo sindical el turismo mutual las experiencias autoorganizadas forman parte de un conglomerado de estrategias que deben servir para vestir procesos de transformación de la actividad turística en un sentido mucho más inclusivo mucho más equitativo que permita el gozo y el disfrute para la mayoría de la población de derechos que claramente tiene y en este sentido creo que también es de resaltar como el análisis que hace Erika en su informe con la experiencia construida en en Argentina nos ayuda a pensar uno de los debates que probablemente tenemos con más fuerza en estos momentos en el turismo social sobre cuál es el sentido la orientación de las políticas de turismo social y el turismo social no es inmaculado no es neutro responde también a disputas por intereses distintos y probablemente en estos momentos estamos viendo dos claras orientaciones en torno al desarrollo del turismo social de quienes lo están viendo como un nicho de mercado como una posibilidad para hacer negocio privado y generar dinámicas de acumulación y encontrar en aquellos sectores que no pueden acceder al turismo recursos del estado que les permitan seguir acumulando de forma privada para sí o bien podemos pensar el turismo social como un mecanismo público para garantizar y satisfacer derechos creo que esta es una disputa importante que estamos viendo en estos momentos y que de alguna manera la experiencia argentina igual que antes nos mencionaba Marcelo la experiencia del SESC y particularmente la que más conozco del SESC de Sao Paulo que aunque no es una institución pública pero nos permite pensar un turismo social orientado hacia las necesidades de la mayoría de la población y creo que esto no es poca cosa que intervenir en esta disputa reconocer cuál es el sentido último del turismo social y apostar por a través del turismo social construir mecanismos que permitan a la mayoría de la población el disfrute al tiempo libre el acceso a las vacaciones la posibilidad de desarrollarse personalmente acceder a espacios de salud de bienestar es algo que como política pública progresista no deberíamos renunciar a ello y para terminar y poder dar paso a la discusión al debate creo que esta discusión este informe este análisis tiene que ver con un contexto efectivamente preocupante pero al mismo tiempo sabiendo que habrá salida y construyendo esperanza para que haya una salida y preparándonos para que haya una salida en la cual no tengamos que decir que fracasaremos mejor sino que lograremos alcanzar sueños de bienestar para la mayoría en un contexto que crecen las fuerzas de ultraderecha y del fascismo en muchos lugares del mundo que está arrasando con las políticas sociales y los compromisos sociales básicos como está ocurriendo efectivamente hoy en Argentina pero que amenaza también en muchos otros países creo que esta investigación rebelde esta investigación comprometida con las políticas sociales tiene que ver también con la defensa de políticas públicas a favor de la mayoría y a favor especialmente de los sectores populares y de alguna manera el informe de Erika y con esto termino nos ayuda a pensar una herencia que hacemos nuestra una herencia con sus errores con sus límites pero también con muchas potencialidades de lo que debía ser una política pública destinada al desarrollo turístico para la mayoría de la población con un programa social emancipador y poniendo infraestructura pública al servicio de la mayoría de la gente termino aquí y reitero mi agradecimiento a Erika por este informe por este enorme documento que he tenido el gusto de revisar editar y aprender con él y de alguna manera que me satisface mucho que podamos poner a disposición de mucha de la gente que nos acompaña hoy y que podrá constituir un material sin duda de estudio muchísimas gracias bueno gracias Arnés y ahora para ya terminar le voy a dar un minutito a cada uno de los expositores empezando por Erika y después ya damos por finalizar el encuentro bien bueno tomarme este minutito para volver a agradecer la verdad que son muy contenta muy conmovida con la cantidad de participación la verdad que no esperábamos esto de llenar el aforo así que eso decirles que es una alegría agradecerles la participación los comentarios destacar que hay presencia bueno de muchos compañeros de Alba Sud de España que están ahí tras noche así que eso un agradecimiento especial es hermoso sentirse parte de un colectivo para pensar para seguir creciendo para seguir complejizando un montón de cuestiones que a veces las tenemos preconcebidas así que un espacio de crecimiento absoluto al que agradezco siempre poder participar veo mucho estudiante docente de mi casa de la Universidad del Sur así que también agradecerles que estén conectados hoy veo Violeta de Mar de Plata creo que también está Leandro Lafán amigos personas muy valiosas Leandro incluso es la persona que siempre está ahí atenta con la estadística de Mar de Plata ese gráfico que mostré del alojamiento bueno es a partir de datos que elaboran ahí en LEMTUR donde Leandro hace un trabajo excepcional así que una alegría verlo también conectado hoy ahí y agradecerle la presencia personas también de la Universidad de Comahue que está llevando una diplomatura de turismo social así que muchísimas gracias por estar gente de Rosario gente de la Universidad de Córdoba de la Universidad de Ezeiza de Mendoza de Santa Rosa de Jujuy de Avellaneda agradecerles muchísimos a todos la presencia y el interés de estar a esta altura del año que sé que es muy complicada y también muchas personas valiosas lo veo a Miguel Oliva de la UNTREF que estuvo trabajando muchísimo también en estadística en turismo social agradecerle que estoy acá bueno Eliabi López de la UNAM con el cual también venimos vinculados de hace mucho destacar el caso también de Pablo que recién pudo hablar de la rueda sindical bueno un conjunto de actores de universidades públicas de Argentina Alexis de la Universidad de UNICOL Mayor de Colombia y otras universidades latinoamericanas con las cuales uno ha venido transitando un camino de crecimiento porque el conocimiento es colectivo así que agradecerles a todos ustedes el tiempo de estar hoy acá y de poder haber compartido este espacio y obviamente a los comentaristas personas que más allá de admirarlos los quiero muchísimo sé del compromiso con este informe y conmigo en particular así que Inés Arnés y Marcelo de vuelta y Pamela gracias por estar hoy gracias Erika bueno le doy la palabra a Marcelo para un minutito y para cerrar bueno nada más que agradecer una vez más a Erika a Ernest y a las compañeras Inés y Pamela y un gusto estar con ustedes estar con la gente que está aquí en la audiencia personas que conozco por sus trabajos como el caso de la profesora Elisa Pastoriza o de Pablo que sigo por las redes y ya estamos en contacto por Facebook y es un placer conocerlos ahora un poquito más cercano decir que estamos una última cosa estamos Erika Joe y la profesora N. Dickman de la Universidad Libre de Bruxelles con una llamada de textos sobre turismo social que vamos a publicar esperamos publicarlo el próximo año en la revista Teoros que es la revista de la Universidad de Quebec a Montreal y o sea si la gente quiere intervenir y quiere proponer textos sobre turismo social la llamada se encuentra abierta y Erika puede darles las orientaciones las directrices y será un gusto recibir las propuestas de publicaciones para la revista gracias una vez una vez más y felicitaciones de nuevo Erika gracias Marcela bueno doy la palabra a Inés Albert Gucci para cerrar bueno no no mucho más para agregar agradecer celebrar la la iniciativa felicitar a Erika por supuesto por este por este trabajo que como bien dijo me parece que va a ser me parece no va a ser herramienta lectura obligada para para quienes sigan el interés en estos temas contenta también de ver a muchos estudiantes de la diplomatura de turismo social también nos veremos mañana nuevamente simplemente celebrar este tipo de iniciativas de espacios una alegría volver a ver a Elisa también siempre es importante estar pensando tener ese alfiler en la silla que nos inquiete que no nos deje que no nos deje mansos podríamos decir y que nos y que nos permita hacernos preguntas generar nuevos nuevos aprendizajes y animarnos siempre a a respuestas más más creativas y acordes a nuestro tiempo a esto mismo le cabe también la pelea por el acceso al turismo la conquista de las vacaciones con título que lleva el libro de Elisa que me parece que es una conquista que tiene una procedencia histórica pero que es un movimiento permanente gracias y por último Ernest tienes un minuto para hacer sí muy rapidito primero agradecerte a vos por la moderación a Erika por el informe a Marcelo a Inés por las intervenciones a Pablo a Elisa a toda la gente que nos acompañó y nada síganos en las redes sigan las publicaciones de Albasud sigan los debates escriban contribuyan también a construir conocimiento colectivo y apostar por esta ciencia social rebelde en defensa de las necesidades y derechos de la mayoría de la población muchísimas gracias muchas gracias Serna bueno de esta manera damos por finalizado finalizada esta presentación que tengan buenas noches